Por aquí vamos llegando a Marcelo, ya vamos llegando Que llegó pues en carrera y dijo que estaban pasando pescado A ver si es cierto, están pasando o no Ya casi llegamos, no es cierto Ya está la mascota se vino Bueno, se vinieron las mascotas Todavía está el mar un poco grande, la marea Pampa no es aquello, Bachelo Pampa no De veras, tal vez todavía te logran pasar Está bien bonito para que les pegue Pero vea que grande está la ola ¿Viste? Dilan, hacete para acá Más de la que cumpo Voy a bachar, miren A tirarles Corrió Lejos Rapidito se van porque hay muchas chorreras Creo que las he agarrado Ya viene No agarró A bachar Bien, hoy se agarró Hoy se trae Allá viene Dilan, amor No se va a poder ir, ir Dilan Dilan Mirá ¿Dónde te viniste? Chalas Vámosle Agarralas duro De la cabeza duro Váyate Cuando las agarrés De un solo De en medio no se agarran Porque ahí tienen las espinas Duro Ahí está Vaya, ahorita si te vas Y vas a traer una camisa Que tenga mangas Porque si no te vas a quemar todo Con esas camisas que andas Te va a dar un 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí Chalas Papi Bueno, ya agarró Marcelo Miren Aquí las cuantas licetas Gracias a Dios Ya va a Dilan en carrera Que va a ir a poner Otra camisa Porque pues El sol está fuertísimo Gente Le van a quemar los brazos Ya va a venir Pero tal vez le pasan a Chelo Pues ya le prometimos Que no vamos a caminar Más allá Porque él Dice Se van a ir No, aquí lo vamos a esperar Por allá va a tirar Marcelo No agarró quizás No agarró No agarró No agarró No agarró Dilan Ah bien Pero un pámparo Nomás Un pámpano No agarró No agarró nomás No agarró No agarró Quatro No agarró Un pámpano No agarró Miren Agarra la llena, llevátela para allá Algo para dejar ahí Bien gente, hasta aquí hemos llegado con este video Gracias por haber estado ahí Al menos agarramos la frita o la parrillada La asada, ¿cómo le vas a decir Chelo? Parrillada no